La doctora Ana María Polo besa en los labios a una actriz Dice la doctora Ana María Polo que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas Pero no si lo hace frente a las cámaras de televisión Y mucho menos si sucede durante la entrega de unos famosos premios Con este famoso lema, la popular personalidad de televisión se atrevió a parar el pico Para que la actriz Katherine Siashoke le respondiera con un beso en los labios El contacto apenas perceptible se coronó como el momento más escandaloso de la entrega de los premios Billboard Que se efectuó la noche del jueves 26 de abril en la ciudad del pecado Polo estuvo a cargo junto a Siashoke de presentar uno de los galardones Que se entregan a lo más destacado de la música latina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!